Era la primavera del verso pálido De mis años de promesas y desengaños Cuando comprendí que había llegado El momento de alejarme de mi pasado Un domingo de abril tomé coraje Y me marché dejando mi mejor traje A verme con la vida cara a cara A conocer el mundo de madrugada Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un niño malhumorado La gente me ha enseñado A ser discreto Sereno, complaciente, equilibrado A cambio de mis sueños me han dejado Un sitio para el vicio y el pecado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser mayor Y ya no ser un niño malhumorado Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser un hombre domesticado Ya no ser mayor Ya no quiero ser mayor Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor Prefiero ser un niño enamorado Ya no quiero ser mayor Ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor Prefiero ser un niño enamorado Yo quería ser mayor Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Y ya no quiero ser mayor Y ya no quiero ser mayor No quiero ser mayor No quiero ser mayor Prefiero ser un niño enamorado Prefiero ser un niño enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!